Volvemos al espacio Colón Fábrica. Esta instalación que se ha abierto en Pedro de Mendoza, pocas cuadras de Caminito, donde el Teatro Colón ha instalado en una vieja instalación fabril metalúrgica que había aquí en la zona, han instalado las grandes producciones escenográficas que el Teatro Colón ha realizado en su historia. Ahora vamos a recorrer la ópera que dio puntapié inaugural al Teatro Colón en 1908. Que estaba ubicado donde está ahora el Banco Nación, ahí frente a la Plaza de Mayo. Allí ahí se estrenó entonces esta ópera Aida. Aida tiene una historia muy particular porque Verdi la hizo por encargo del Pasha egipcio que en 1871 quería hacer una gran producción para la inauguración del Canal de Suez. Y así es que le encargó a Verdi que se llamaba Ismael Pasha, el jefe de Estado de aquel momento. Y Verdi armó una historia dramática de amor que ubica en el antiguo Egipto donde una princesa etíope Aida, hija del faraón o del rey etíope Amonazro, sufre la pérdida de su hija porque se la secuestra en las tropas egipcias. Aida es transformada en esclava en el reino de Egipto y se enamora de un capitán, Radamés, que también se enamora de Aida. Pero este aquí que hay un otro amor cruzado que es la hija del faraón, Amneris, que está tremendamente enamorada de Radamés y va a ser imposible el amor entre Aida y este capitán. Esta es una ópera en cuatro actos, hay un movimiento escénico importantísimo, hay el coro de adultos, hay muchísima gente en escena y la escenografía cambia en los cuatro actos. Estas son formas gigantescas armadas con alambre, cartón, el cartapesta que se llama, que es diario cola, diario cola y ahí van armando el formato básico. Después pintura, acorde a cada objeto, dorado a la hoja, en el caso de estos grandes tronos. Y la ópera tuvo varias reposiciones. La del 2018 fue interesante porque fue transmitida en vivo por pantallas gigantes en la plaza del Vaticano, que es la plaza que está al lado del Teatro Bolón. Esta producción, esta escenografía, corresponde a las ideas de Roberto Oswald, hechas en 1996. Todos los vestuarios, las peluncas, todo fue hecho en los talleres del teatro, que cuenta con casi 400 empleados, empleadas técnicos en temas de escenografía, telón, vestuario, peluquería, zapatos. Esto es una tremenda fábrica. Esto es Colón Fábrica. Para conseguir entradas, que se paga, hay que armarlo por la web. Te dan día y hora para hacer la visita guía.